Voy acercándome poco a poquito al final Con una brújula que solo indica un lugar Voy caminando así como queriendo encontrar Una porción de luz para poder continuar Sé que todo es temporal Y ahora trato de escaparme de mí otra vez Sé que todo va a estar bien Cuando logre liberarme de mí otra vez Voy caminando así como queriendo encontrar Una porción de luz para poder continuar Sé que todo es temporal Y ahora trato de escaparme de mí otra vez Sé que todo va a estar bien Cuando logre liberarme de mí otra vez Sé que todo es temporal Y ahora trato de escaparme de mí otra vez Sé que todo va a estar bien Cuando logre liberarme de mí otra vez Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien